Esto a la CAI, la congresista Cecilia Chacón, condenada por complicidad en enriquecimiento ilícito, podría ser separada del Parlamento. La bancada fujimorista asegura que se trata de una persecución política. En el Pleno se debatía un proyecto de ley y de pronto la congresista Cecilia Chacón apareció en el hemiciclo. Enseguida a la ovación de los fujimoristas y aplausos de distintas bancadas le dieron la bienvenida. Sin embargo, durante la mañana otro era sucio emblante. Estoy agotada, es verdad, mi familia, pero esto me va a durar ayer, hoy tal vez un poco más, pero seguiré adelante. El fallo de la sala penal inquidadora no solo la condenó a cuatro años de prisión suspendida y al pago de dos millones de soles de indemnización. Además está al borde de la inhabilitación como congresista y encima el Ministerio Público pide ahora seis años de pena. Ahora que yo estoy en política quieren definitivamente seguir persiguiéndonos para seguir diciendo lo que han venido diciendo desde hace tanto tiempo, lo cual es totalmente falso. La bancada fujimorista denunció una persecución política con nombre propio. Queremos denunciar ante la opinión pública que aquí se continúa con una persecución política y queremos denunciar que si se quiere sacar a Cecilia Chacón de aquí, del Congreso, es porque saben que la bancada fujimorista es fuerte y es sólida. Está viendo la alianza que se ha producido entre Toledo y el gobierno, entonces es evidente que pretenden pues por ahí cargar la mano como consecuencia de que no superan la derrota electoral contundente que tuvo Perú Posible. De ninguna manera Perú Posible o un partido político puede tener injerencia en las disposiciones en lo que resuelve el Poder Judicial. Chacón fue acusada de cómplice en el enriquecimiento ilícito de su padre, el general Walter Chacón Málaga, por lo que la sala solicitó su inhabilitación como congresista por tres años, aunque la ejecución de este punto está aún en discusión. Las inhabilitaciones se cumplen de inmediato. Decidimos esto institucionalmente. Consideramos que la presidencia debe hacer una correcta interpretación a través de su equipo de asesores jurídicos. De ejecutarse la inhabilitación, su lugar sería ocupado por su excesitario Carlos Alfonso Casaro Merino, de la región Cajamarca. Bueno, queda claro que han cerrado filas los fujimoristas en relación a Cecilia Chacón.